Mi nombre es Cristina Figueroa, soy ingeniera civil industrial con un magíster en cambio climático y actualmente estoy trabajando como consultora en sustentabilidad y cambio climático en la empresa llamada Implementa Sur. El proyecto de certificación que yo hice fue un conversatorio sobre las mujeres en las áreas STEM y mi objetivo era abarcar diferentes áreas y por eso que participaron una ingeniería civil, una mecánica, una química industrial y una electrónica, a todas con diferentes historias, con diferentes perspectivas y en la conversación se hizo muy interesante y ese era el objetivo finalmente. Todas tenían historias muy diferentes de cómo ellas habían vivido, machismos que ocurrieron durante sus carreras que a uno de repente por estudiar industrial u otras cosas no le pasan normalmente y así varios inconvenientes que ellas tuvieran que afrontar mucho más de lo que me tocó a mí en la carrera. Mi experiencia en la certificación como mentora de Provoca me sirvió bastante para darme cuenta de otras perspectivas, de otros casos, como otras mujeres ven el mismo sistema que las interponen o que han tenido que luchar porque yo tenía solamente mi ejemplo y el ejemplo de mi cercana y sentí que en algún punto hay un poco de, se puede decir, esperanza van a seguir hacia la equidad de género.